Lo más grave para mí estaría dado en el hecho del Tom y Daca. Oye, yo entregué información, supuestamente en el caso de Vela, para acercar a García y cuando necesitaba un favor porque tenía que perseguir a Vizcarra y la Fiscalía de la Nación no quería, voy y busco a Gorriti supuestamente para que Gorriti me devuelva el favor, ahora persiguiendo a Vizcarra y haciendo propaganda, vamos a decirlo así, prensa dándole cobertura mediática. Ah, la resonancia es un problema, sí. Y eso es un intercambio de favores. Bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades. Última hora a Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes. Comenzamos. No te doy información por tu labor periodística, te doy información porque en verdad yo quiero perseguir a uno, perseguir a otro y tenerte a ti como una ficha de ajedrez en el tablero. Ok, vayamos entonces a la otra ficha de ajedrez en el tablero, de acuerdo con lo que dice Villanueva. Hay que insistir siempre, el señor Gustavo Gorriti. ¿Hay alguna, por supuesto esto no tiene nada que ver con la Junta Nacional de Justicia, porque el señor no es fiscal, no es juez, ni nada por el estilo. ¿Hay alguna figura penal, presunto delito, en lo que dice Villanueva que hizo Gorriti? Tú lo has dicho bien, Mario. Si es que esto estuviera confirmado, suponiendo que fuera cierto en esa hipótesis, habrían varios delitos. Porque por un lado se destaca justamente en la página número 17 de la declaración que se dio difundida que el señor Gorriti habría querido influenciar en las investigaciones que llevaba a cabo el fiscal Hamilton Castro. Al punto que Castro le dice a Pablo Sánchez, ya no me voy a reunir más con Gorriti porque él me quiere direccionar. Luego está una segunda etapa en la cual él habría querido direccionar las investigaciones a fuerza popular que llevaba adelante José Domingo Pérez. Que José Domingo luego ha salido a decir, no, eso no es así, yo creo que no le han hecho la pregunta correcta y se refería a las investigaciones periodísticas. Cuando arregló en seguido están hablando claramente de la investigación fiscal, ¿no? Sí. Pero hay un hecho que es en particular más grave, que se suscita en junio del año 2017. Esto está narrado en la página 18. La contratación del renunciante fiscal suizo, Lenz, este fiscal Lenz es contratado por el Ministerio Público durante la gestión de Pablo Sánchez y ¿qué dice Villanueva? Dice, sugirió, persistió y hasta forzó la contratación de Lenz. Gorriti. Sí. Dice Villanueva. Gorriti habría hecho eso. Si eso fuera así, estaríamos ante el delito de colusión desleal del 384 del Código Penal que tiene pena hasta 15 años. Yo no tengo por qué gestionar la contratación. ¿De qué palanca podría haber dispuesto Gorriti para forzar la contratación? Eso es lo que a mí no me cuadra. Sí, sí, claro. Mire, acá estamos ante un tema donde hay una persona que tiene un grado de influencia según Villanueva, sobre el fiscal, una cierta ascendencia, porque de hecho hay una cobertura mediática alrededor del no retorno de Chávarri, que es otro de los capítulos que narra Villanueva con intervención presuntamente de Gorriti. Sí. Al punto que Chávarri en algún momento incluso le agradece y le dice ¡Ay, si tuviera otro hijo yo te lo voy a poner Gustavo! ¿No? Según Villanueva, ¿no? Entonces, en ese contexto, es que según Villanueva se habría forzado la contratación de Lenz. Nadie sabe por qué cantidad de dinero es un contrato que aparentemente no es público. Lenz supuestamente iba a hacer una suerte de mapeo de la información que entregaba a Odebrecht de, digamos, en su colaboración eficaz, hasta que los flujos de dinero que venían desde Suiza, ¿no? Si esos informes se entregaron o no es algo que no conocemos, pero en definitiva estaríamos ahí ante la presunta injerencia en la contratación pública de una persona por parte del... ¿Cuál sería el delito, perdón? Colusión desleal. Colusión desleal. El 184 del Código Penal. Sí. ¿Qué sanciona cuando un funcionario se colude con un particular en cualquier tipo de contratación pública? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se le... Por otro lado, se le imputa en el caso de Fuerza Popular, que cuando se realiza, digamos, el allanamiento al local de Fuerza Popular, el señor Gorriti le dé instrucciones o indicaciones, según Villanueva, al señor José Domingo Pérez, para que se victimice, ¿no? Y no queda claro si es que la referencia al presunto robo en la casa del señor José Domingo Pérez es verdad, mentira o es un fake news, algo inventado con la finalidad. O sea, pero eso puede ser una sugerencia de Gorriti. Instrucciones no se le puede dar porque no tiene autoridad sobre él, ¿no? Sí, claro, pero veamos las palabras que utiliza, ¿no? Le dice claramente Gorriti que tiene que victimizarse lo más posible con la finalidad, obviamente, de compensar la noticia, del golpe que le había dado. Ya, pero eso pinta, eventualmente, al personaje que da ese consejo de determinada manera. Pero hay ahí también presunto delito, ¿no? A ver, si estamos hablando de que todo esto se produce en el contexto de un proceso penal, estamos hablando de injerencia dentro de lo que significa las labores propias del Ministerio Público. Sí. Y es lo que yo he destacado en algún momento, porque si vemos el tema, Hamilton Castro, presunta injerencia en la investigación del caso de Fuerza Popular, tendríamos prácticamente a una persona que está tomando decisiones o influenciando, vamos a decirlo así, acciones dentro de lo que sería un proceso penal. Y yo he escuchado hablar de usurpación de funciones. Sí. ¿No se puede, es postulable también acá? El delito de usurpación de funciones sanciona a la persona que se comporta como un funcionario público sin serlo. Sí. Yo no puedo sentarme con un fiscal a discutir la estrategia legal de un caso. Yo a lo más le puedo dar una apreciación periférica, por afuera, pero como un ciudadano más, pero lo que yo no puedo hacer es tener acceso a la carpeta fiscal, tener información del proceso, decir, oye, mira, has hecho esto hoy día y mañana tienes que hacer esto para compensar el golpe, vamos a decirlo así. Eso ya es comportarte prácticamente como un gestor dentro del Ministerio Público y eso es algo que, como digo, siempre que fuera cierto esto, tendría que ser investigado por la Fiscalía, porque es algo completamente irregular. Hay información también, entre lo que dice Villanueva, a propósito de la oportunidad en la que IDL revela, por ejemplo, la conferencia de Alan García en Brasil, en coincidencia con, me parece que es la concurrencia de García al Ministerio Público a declarar, y esto es lo que dice Villanueva y lo que, por supuesto, algunos dirigentes del APRA también sostienen, que esto era una especie de combinación para cercar ese verbo que han utilizado, pero para que le diesen impedimento de salida en ese momento a García y que, bueno, esto, según esas versiones, habría sido coordinado entre los fiscales y Gorriti. ¿Qué podría haber? Claro, estaríamos ante una situación también de usurpación de funciones, porque lo que dice el testigo es que se le habría entregado información al señor Gorriti con la finalidad de que, a una suerte, vamos a decirlo así, campaña negativa en contra del señor García. ¿Con qué información? Información de los expedientes del Ministerio Público. Es decir, la información de Odebrecht, de los recibos, de la factura, de los pagos realizados a Alan García por su conferencia, como una suerte de general de caldo de cultivo, para que llegado Alan García al Perú, mientras él está yendo a su declaración como testigo ante el Ministerio Público, que el doctor José Domingo Pérez ya estaba tramitando un impedimento de salida del país. Entonces, eso significa una suerte de coordinación con información propia del Ministerio Público, con lo que son carpetas reservadas, que incluso están, digamos, sometidos a una reserva o especial secreto. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano muchas gracias por tu atención y se nos da una próxima oportunidad. Hasta pronto.